En un nuevo diálogo con Jorge Castro, mi pregunta hoy es, hemos recorrido prácticamente todo el mundo, pero hace tiempo que no hablamos de lo que está pasando en la India. Exactamente. ¿Cuál es tu visión? Mirá, es un país muy importante, notoriamente. India tiene 1.400 millones de habitantes, tiene 277 millones de unidades productivas agrícolas, ocupadas y trabajadas por 800 millones de campesinos. Aún así, su nivel de productividad agrícola es tan bajo que la agricultura y en general la producción de agroalimentos representa menos del 17% del PBI de la República de India. Ahora, yo recuerdo que hace 40 años, 50 años, el gran problema de la India era las hambrunas, el paludismo, y apareció ahí la revolución verde, con la cual hicieron que... crecer la producción y mejoraron la problemática nutricional, la problemática del hambre. Así es. Efectivamente, India fue el país más beneficiado del mundo en desarrollo de entonces, década del 60, década del 70, por la revolución verde desatada en los Estados Unidos por Norman Bosz, la premio Nobel de la Paz. Precisamente por su gestión en esos países. Y sobre todo, en el impulso a la revolución verde. La revolución verde consistió en el uso intensivo de insumos destinados sobre todo, constituidos sobre todo por pesticidas, destinados a manejar la situación fitosanitaria. En este sentido, en el corto plazo, para la producción de la India, la utilización intensiva de estos insumos propios de la revolución verde tuvo un carácter extremadamente efectivo. La producción aumentó entre 30 y 40% y, por lo tanto, desapareció en ese momento, lo que habría sido uno de los rasgos característicos de la experiencia de la India, incluso bajo el dominio británico, que fueron las hambrunas consecutivas. El dato que hay que tomar en cuenta es que en el momento actual la producción de granos en la India resulta insustentable por el hecho de que el consumo que realiza de insumos para la producción, empezando por el agua, es el más elevado del mundo. El cálculo que conviene hacer, Héctor, es el siguiente. Brasil y China utilizan el 60% de sus recursos hídricos para la producción de agroalimentos. India utiliza más del 90% de sus recursos hídricos. Además, las características que tienen los recursos hídricos del subcontinente, que es la India, es que provienen prácticamente en su totalidad, tienen un origen pluvial. Son los que provienen de uno de los sistemas pluviales más erráticos del mundo, que es el monzón, que se desarrolla entre junio y septiembre de cada año con una intensidad extrema, asombrosamente despareja, y por lo tanto está acompañada de sequías profundas y de situaciones de inundación masiva. Con el hecho de que el agro en la India utilice más del 90% de los recursos hídricos del subcontinente indio, está ocasionando una situación que se puede considerar extremadamente riesgosa, incluso en términos sociales y políticos. Los grandes centros urbanos de la India experimentan una situación de sequía crónica, con carencia de agua para su población civil. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en grandes ciudades, como Nueva Delhi y Calcuta, que en este momento la población tiene carencia de agua para sus necesidades mínimas. Qué tremendo. Así que guerra por el agua entre lo que es el sector rural y las grandes ciudades. El sector rural lo que tiene no es ni una presencia económica significativa, debido a que su bajísimo nivel de productividad y sus características institucionales de extremada dispersión de la producción agroalimentaria, hace que el nivel de productividad sea muy escaso y por lo tanto su participación en la construcción del Producto Bruto Interno muy limitada. Lo que falta agregar, Héctor, es que la producción de agroalimentos en la India tiene una característica extremadamente singular, es que la India produce más frutas y hortalizas que lo que producen granos, por el hecho de que la población de la India, más de 900 millones, son hinduistas, y el hinduismo prohíbe el consumo de carnes, tanto de cerdo como vacuna. Por lo tanto, esa es una población esencialmente vegetariana, que consume esencialmente frutas y hortalizas. Notable esto y tener en cuenta el alerta de la insustentabilidad de ese sistema que los va a poner una solución. Eso es, de la insustentabilidad o de las limitaciones de la Revolución Verde en términos de la producción agrícola, agroalimentaria del siglo XXI. No alcanza solamente con una estrategia de insumos, sino que se necesita una institucionalidad diferente. Diferente, efectivamente. No tiene que ver con infraestructura y demás. Exactamente. Gracias Jorge, la continuamos en la próxima entrega.